Se da apertura a la intervención del equipo vial de la Municipalidad de Camarretá para un trabajo de empedrados. Arroyo Verde y Colonia Prana, hay un de vía ahí. Y se va a hacer un... ¿Cuántos metros sería? Más o menos 900 mil metros. Ya con caminero, con caminero, todo eso. Teníamos que empezar hoy ese trabajo, pero lastimosamente tenemos trabajo que no finalizamos en el barrio La Amistad. Entonces, seguro que mañana vamos a ir a empezar ese trabajo. ¿Se va a hacer una especie de palada inicial y que comience el trabajo? No, yo creo que eso, hacer la palada inicial y eso yo creo que ya no es conveniente porque ya no... Sí, no hay tiempo. No, a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta el trabajo. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sabes? La empresa adjudicada, no sé, porque eso no me corresponde a mí. Pero ya mañana comenzaría la obra. Yo creo que mañana ya estaríamos empezando a hacer el equipo, vamos a estar ahí. Una parte del equipo, porque tampoco no le queremos dejar a otra comunidad dejarle de lado. Así es que vamos partiendo en dos y vamos a estar al servicio de nuestra comunidad. Entonces, ¿va a ser un poco la municipalidad y una empresa privada ese empedrado? Sí, lo empedrado se hace siempre el contrato. La municipalidad se encarga de hacer el abrir los caminos. Nosotros le llamamos caja de empedrado. Y después la empresa ya hace... Y después la empresa ya empieza a trabajar. Y esa parte le corresponde a la municipalidad y eso es lo que nosotros hacemos. Y... ¿Se puede reiterar de dónde sería más o menos lo que sería? Desde... ¿La esquina del cementerio sería? La esquina del cementerio, de Camuretán Centro, hasta el... Pasando el debido de que va hacia Colonia Paraná y Arroyo Verde. La municipalidad de Camuretán con sus máquinas realizará el trabajo denominado caja de empedrado para la apertura y que la empresa adjudicada intervendrá para la construcción del empedrado que es desde la esquina del cementerio de Camuretán Centro hasta el cruce de Arroyo Poray, Colonia Paraná.